... ...por ti, atralada a Nancy Obregón. Juan Carlos. Así es, acaba de ser trasladada ya, acaba de ser retirada de la carceleta del Poder Judicial la ex congresista nacionalista Nancy Obregón en esta camioneta blanca del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario. Salió rápidamente, raudamente, custodiada por efectivos del INPE. Alcanzó a decir que pide justicia, simplemente que se haga justicia, ha pedido Nancy Obregón quien ha salido también junto a sus hermanas para ser recluida en el establecimiento penitenciario anexo al penal de mujeres de Chorrillos. Esta es la camioneta entonces del Grupo de Operaciones Especiales en la cual está siendo ya trasladada entonces, en la cual va a ser trasladada la ex congresista nacionalista Nancy Obregón para afrontar estos cargos sobre colaboración con el terrorismo y narcotráfico. Son una camioneta y dos de seguridad que van detrás de esta camioneta blanca que ya se va retirando de los exteriores de la carceleta del Poder Judicial, ya en el interior la ex congresista nacionalista como decíamos, que va a afrontar este proceso en cárcel por orden de la jueza Yanet Lastra quien ha ordenado su internamiento en un penal de la capital por las graves acusaciones en su contra como decíamos, colaboración con el terrorismo y narcotráfico. Adelante.